Vamos nomás, que venga Rodrigo Celarayán, aquí estamos que suenan esas violas porque ya comenzamos a disfrutar este momento, representando el norte cordobés Rodrigo Celarayán con ustedes, Gavio Campo, Marín Astar, saludos querido peregrino un abrazo grande y bueno, acá estamos para disfrutar, para compartir para este sentimiento tan hermoso que tiene justamente esta fiesta van a bailar en la última obra Silvia Bustos y los voy a convocar también al querido Sergio Tocayo Ludueña ¿Chacaré las piedras? ¿Comenzamos con esa o no? ¿Le parece? Sí señor, sí señor, muy buenas tardes Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes Sergio Cómo se extraña el festival, Chañar allá, ¿no? Les mandamos un abrazo, no sé si están viendo ahí la gente de Chañar Sí, sí, estamos transmitiendo en vivo también Vamos todavía Bueno, muchas gracias por la invitación Sergio, muchas gracias a todos a la gente, a los músicos que también acompañan hoy en día y bueno, simplemente a todos los músicos independientes de acá de Córdoba que bueno, hacemos el aguante y que aguantemos que prontito vamos a volver y con todas las pilas como siempre y apoyando todo esto Muchas gracias Dedicamos este tiempo a Fogón Argentino que nos están viendo también allí en la parrilla en Malvinas al 8500 Cante Rodrigo, vamos Rodrigo, se la rayan señores la fiesta continuó a bailar en la casa Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Largo mi coplaza al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas A la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santa Elena, el churri rayo cortado Hoy pago como mi pago, vive el cerro colorado A la sombra de un hostal yo sentí todo de un repel A una moza que decía Todo ciegue que viene gente Le voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas La cita de iguana macho me caita con hierba buena Y se acaba Chacarera de las piedras que hoyita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Camineaga, Santa Elena, el churri rayo cortado Hoy pago como mi pago, vive el cerro colorado Bueno, muy buen domingo a todos Muchas gracias por estar conectados todos Muchas gracias por la colaboración Muchas gracias a esta iniciativa de este grupo Y muy feliz, muy contento Anoche estuvimos compartiendo junto a la gente de la Aljibe Mandamos un gran saludo también a esa gente Para todos los bailarines de todo el país A estos estudios de artes, de costumbre y tradición También que estuvimos compartiendo anoche Y hoy estamos compartiendo desde aquí Este hermoso teatro con esta hermosa escena Con estos grandes trabajadores de acá del teatro De la parte de las luces, de la parte de iluminación De la parte del sonido Y todo siempre se agradece por estar Y bueno, podernos conectar a través de ustedes Con toda la gente y salir de la mejor forma Muchas gracias a los músicos Bien de Suyay Que están apoyando Y están en toda esta puesta de escena Y bueno, así que muchas gracias Y nos vamos con otra chacarerita Para mi norte Esta obra De Carlos Difulvio La tulumbana para todos ustedes Y para todo el país Saludos, familia A todos Muchas gracias Tulumbano es mi canto Casi monte, digo río Hay en la flor de la tuna Bañándose en el rocío Cada yuyo de mi tierra Tiene un secreto guardado La teje Doña María En sus telares de palo Camino San Pedro Norte Palmar y rojas arenas Yo vi en tu luna grandota Brillar esta chacarera Hoy te canta un peregrino Que por tu senda cruzó Con una guitarra de alma Un canto en el corazón Segundita, segundita Y nos vamos yendo Nos vamos yendo Muchas gracias por todo Hasta cielo Quisiera volver un día Sendita de Salamanca Y que me tope la noche Como una copia olvidada Ahí se va, se va Tulumba, pago querido Si vuelvo no me detengas Déjame rumbiar pa'l norte Buscando la chacarera Y se acaba, se acaba Chacarera, tulumbana No te olvides cuando muera Echarme sobre los ojos Un puñadito de arena Hoy te canta un peregrino Que por tu senda cruzó Con una guitarra de alma Un canto en el corazón Que lindo, Rodrigo Rodrigo Celarayán Festival del Bailarín Folclórico Que linda estampa Que lindo momento también Con Silvia, con Sergio Acá, los bailarines Gracias Rodrigo, querido de corazón Por estar con nosotros Gracias Uyay Desde Comodoro Rivadavia Juan Zulia Aplausos